Bienvenidos a El Descaro, te invito a que dejes fuera tus prejuicios y te diviertas escuchando lo diferente. Coloren a un regudo, yo sé, en Radio 10. Descarados, ¿cómo estáis? Hoy nos adentramos en África con Juan Carlos Garijo y Rosalía Arenas para conocer su último libro, Nunca sacarás África de ti, del que puede que hayáis escuchado alguna entrevista que les han hecho los compañeros del Trasnochador, en Viajeros de la SER Comunidad Valenciana o cualquier otro medio, pero yo no quería perder la oportunidad de resolver mis curiosidades y mis dudas tras haberme leído su libro. Antes de que hablemos con ellos, nuestros colaboradores tienen algo que contarnos. ¿Dispuesto a poner una diéresi en la U? Hola a todos, empezamos. En el capítulo de hoy me gustaría abordar lo que históricamente se ha llamado los 7 pecados capitales. La intención inicial realmente al plantear a El Descaro de estos programas trataba de hacer un capítulo con cada uno de los 7 pecados capitales. Pero la verdad es que he descubierto que leyéndolos un poco, hay 3 entre ellos que van bastante cogidos de la mano. Os cuento. Avaricia. La avaricia, por definición, es un pecado capital que se basa en su máxima en el egoísmo. Es decir, la obtención de riquezas, mayormente materiales, con la finalidad de guardarlas sin compartir nada con los demás. Las personas que sienten avaricia también pueden gastar todas estas riquezas en cualquier momento sin contar con nadie para ello. La envidia. La envidia supone simplemente tener el continuo deseo de poseer aquello que otro tiene en su poder. En muchas ocasiones esto se convierte en un trastorno obsesivo del que pueden desembocar múltiples enfermedades. La soberbia. La soberbia se basa en ese deseo incontrolable de intentar ser o mostrarse siempre mejor que los demás. Es decir, creerse superior de forma física e intelectual al resto de las personas. Es un pecado que resulta de la sobrevaloración del yo personal. Leyendo estas tres definiciones, la verdad es que yo las resumiría en una y creo que define bastante bien este tipo de personas. Es el yoísta. El yoísta, sí, sí. Se le llama yoísta al que practica el yoísmo. El yoísta se esfuerza por ser reconocido y admirado. A pesar de valorarse excesivamente a sí mismo, su autoestima suele ser frágil. Se creen poseedores de grandes talentos y habilidades especiales. Centran sus fantasías de poder, éxito o amor. No suele ser capaz de reconocer los sentimientos de los demás y reacciona de forma excesiva ante las críticas. Se compara con los demás y siente mucha envidia. Este sería el yoísta. Seguro que todos conocemos a algún yoísta. Esta gente que ahora con todo el mundo de las redes sociales publica fotos de su cara, publica fotos de eso nuevo que se ha comprado, de a esos sitios donde va, pero siempre con la intención de dejar claro que él más, que tú nunca podrás ir a esos sitios, o que fíjate qué bien estoy yo y qué mal estás tú. El yoísta está enamorado de sí mismo. Parece que está todo el día mirándose al espejo. Me imagino los cuentos de Blancanieves con la bruja mirándose al espejo. ¿Quién es la más bonita? Pues más o menos es esto. Por otro lado, el yoísta, los ambientes sociales en los que se reúnen con otras personas, es el típico que quizá no tiene nada que contar porque realmente solo vive dentro de su mundo, pero no soporta que alguien cuente algo y tome algo de protagonismo. Es el típico que, pues yo, pues yo, pues yo también, pues yo he ido, pues cuando yo fui. O cuando alguien estrena, por ejemplo, un vestido, esta persona ya había pensado en ese vestido antes que la persona que lo está mostrando, pero lo descartó porque le veía pegas y las hace públicas para dejar en evidencia a esta persona. El yoísta también, a la hora de hacer dichos, porque claro, el más gracioso también tiene que ser el yoísta, se hace propietario de expresiones. Alguien dice alguna expresión graciosa y el yoísta salta siempre. A ver, esa frase es mía, no me la quites. Quizá llamemos ávaro, envidioso o soberbio a muchas personas, egoísta, pero deberíamos empezar a usar el término yoísta y el yoísmo. Espero que con esta nueva palabra incorporada a nuestro diccionario habitual, todos reconozcamos en nuestros grupos y en las redes sociales a este tipo de personas que practican el yoísmo. No queda más que observar como el que está en el cine comiendo palomitas e intervenir lo menos posible. Pensemos que son personas que su único objetivo es intentar hacer más pequeños a los demás para poderse sentir más grandes, porque por sí solos no pueden. Esto ha sido todo por hoy, me despido, soy Edu Arcís, con Diéresi en la U. Edu dando en el clavo con el yoísmo y las fantasiosas y divinas redes sociales que se podría decir que es donde más fácil podemos encontrar a estos yoístas. Seguro que no nos cuesta mucho dar con ellos. Y por aquí tengo al colaborador cinéfilo que hoy nos trae su ranking, el top 10 de las mejores películas del 2020, parte 1. La parte 2 para la semana que viene, para que así podamos entender bastante bien todas estas películas y que nos llame la atención verlas. Hola Joshua, ¿qué tal? Hola, muy bien. Bueno, pues tú nos dirás desde top 10. Vale, pues lo primero es que iba a ser un top 10, pero al final no he podido quitar una película y se ha quedado en top 11. Pues top 11. Top 11. Así que vamos para adelante. Y serían películas que se han estrenado en 2020, pero que las podemos encontrar actualmente en plataformas para que así estos días de confinamiento las tengamos a golpe de mando ahí. Empezamos. Número 11, El diablo a todas horas. Netflix dirige Antonio Campos, director de la película en el entorno neoyorquino. Y la película es un retrato violento de la América profunda, de la época más o menos de Vietnam. Y que por momentos pretende emular un poco una película de Scott Cesar, pero que está muy lejos de... Se va, se va. Sí, ha querido ir muy alto y no. Y bueno, pues es una película coral con un cruce de historias y entre el elenco, pues destacar a Tom Holland. Sí, Tom Holland, muy bien. Está bien. Vendría a representar la bondad frente al entorno hostil y cómo lo van influenciando hasta convertirlo en una persona violenta. Y también muy bien Robert Pattinson, que reconozco que es el año que me ha reconciliado con Robert Pattinson, que para mí era el vampirito de Crepúsculo y... Es que Crepúsculo hizo mucho daño a Robert Pattinson. Sí, yo creo que, mira, ha conseguido rescatarlo después la carrera, pero es que ese momento... Uf. Y nada, está muy bien sobreactuado y hace el papel de un párroco bastante grimoso que no predica con el ejemplo. Yo diré que para algo estará en el número 11, que a mí no me gustó. Pero bueno, para gustos colores, así que verla y ya nos decís qué os pareció El Diablo a todas otras. Claro. Por momentos sí que te desenganchas, pero tiene virtudes, alguna cosa. Ya nos decís a ver qué os parece. Bueno, en el top 10. Puesto número 10. The Bast of Night en Amazon. Dirige, produce y monta Andrew Pattinson. Una película de terror fantástico que está enmarcada en un pueblo inventado de Norteamérica, en los años 50. Y está protagonizada por dos chicos. Un joven DJ de radio y una telefonista, que sería una chica del cable, de la época. Y ella escucha un mensaje extraño y decide llamar a la radio. Y lo ponen en antena. Y van siguiendo el caso. No cuento más, no hago spoilers. E importante que el pueblo está todo en ese momento en el estadio viendo un importante partido de baloncesto. Y la película abunda en planos secuencias largos y muy estilizados que le dan así un airecillo de tensión y queda muy bonito. Fantasiosa, ¿no? Sí, le da un aire de fantasía. A veces peca mucho de ese recurso, pero... Pero bueno, no tiene mala pinta. No, está bien. Nos la apuntaremos. Exacto. The Bast of Night. Vale, puesto número 9. Estoy pensando en dejarlo. Netflix. Bueno, yo esto voy a decir que cuando he escuchado el título me recuerda a una serie romanticona, un culebrón o algo así. Y seguro que me equivoco. Culebrón ochentero. Pues nada más lejos. Está bastante la más rara de todas. Ah, pues bien. Sí. Dirige otro neoyorquino, Charlie Kaufman. Y yo creo que es una película más experimental para que la experimentes que para razonarla sesudamente. La trama es una pareja en un viaje en coche a través de una tormenta de nieve que van a conocer a los padres de él. Y todo esto se va tornando así como una especie de sueño. Y es que el relato se va construyendo a través de recuerdos. Bueno, bueno, ya que saqué el libro. Claro, aquí empieza la cosa. Se construye a través de recuerdos de un hombre que es un limpiador de escuela. Y además, por si todo esto fuera poco, el punto de vista emocional del protagonista va transformando lo que se ve, cómo se percibe. Y esto le da un aire así muy raro, muy inquietante, pero de alguna forma poético. Y a mí me gustó. Experimental, como tú dices, tiene toda la pinta, tal cual. Pero bueno, no la descartamos. No, además tiene momentos que te rompen la cabeza de Cirui. Y sobre todo Toni Collette, que está genial. Recomiendo Hereditary, si no la habéis visto, película de terror. Vale, pues también nos la apuntamos. Esa sí. Esa es obligatoria. Si te gusta el cine de terror, muy muy buena. Y nos vamos al puesto número ocho. Sold. Disney Plus, Disney Plus. Disney, ya está. Pixar. Exacto. Película de Pixar. Al frente del proyecto, pues Pit Doctor, que ya es un referente. Un crack. Un crack, sí. Para el que no lo conozca, pues es el que está detrás de grandes obras ya, como Inside Out, que aquí en España se llamó... Del revés. Del revés. Up y Monstruos S.A. Peliculones todos, de verdad. Ya es Pit Doctor, ya es uno de los máximos referentes de la historia del cine de animación. Y nada, la película trata sobre un músico que está algo frustrado en su vida de día a día. Quiere cambiarlo, pero pasa algo que... Que no diremos. Ya lo veis. Y sí que es cierto que tiene un gran pozo filosófico la película. Sí, tiene esa... Bueno, me generó muchas expectativas que diré que me esperaba algo más. Pero claro, a ver, tampoco podemos pedir a una película de animación y de Pixar, que al fin y al cabo parece ser de niños. Aunque yo diría que esta es un poco más para adultos. Sí, yo creo que hay capas que un niño es difícil que pueda llegar a... Pero bueno, todo ese aspecto filosófico, de pensamiento, de darle vueltas a la vida, de que te des cuenta cómo es tu vida... Reflexiona mucho sobre eso. Todo eso está muy guay, está muy guay de esta película de Soul. Sí, al final lo que buscan también un poco es que la vea un niño y le guste, pero que la pueda ver con un padre y no se aburre. Sí. Claro. Está divertida, divertida y amena. Así que, a verla. Sí, la tienes ahí en Disney+. Y he puesto número 7, 1917. Todo en 7. Bingo, ¿no? Capicúa. Vale, pues estamos ante una película dirigida por Sam Mendes, que para el que no lo conozca lo recordamos de películas que sé que son famosillas, como American Beauty o Revolutionary Rock. Peliculones. Ahí, sí, bastante buenas. Y ahora se mete en una película bélica. Y nos cuenta la aventura de Dos Cabos, que se encuentran en una trinchera de la Primera Guerra Mundial, y tienen que llevar un mensaje a otra trinchera, atravesando el territorio enemigo, un importante mensaje, todo esto en menos de 24 horas. Una trepidante carrera contra el reloj, rodada toda en plano, falso, secuencia. Es decir, esto es sin cortes. O sea, es todo de una. Como si estuviera montado en una única toma. Y es un recurso... ¡Qué agobio! ...muy complicado y que queda muy bien, porque claro, lo puedes hacer y que quede mal. Y pues ya está, pues ya lo has hecho. Oye, pues ya míralo por eso, ya la veo, ¿eh? Sí, y además parece que te metas como en una especie de videojuego, una experiencia muy frenética. Por ponerle un pero, los malos fallan muchísimo. Y esto es algo que al final me saca de la película. Sí, que los malos sean tan malos, pues no. Sí, como los stone troopers de Star Wars, que alguien les enseñe a disparar, por favor. Eso no, que sean un poco mejores los malos. Claro, esa munición desperdiciada al aire, pues no, no. Y punto, así un guiñito que tiene la película, es las trincheras, que recuerdan mucho a Senderos de Gloria de Kubrick, y eso me gustó. Todo lo que sean guillitos a Kubrick a mí me gustó. Pues también nos lo apuntamos en 1917. Y vamos por la última de esta primera parte, de su top 10. Exacto. En el número 6. Redoble de tambores, final. Puesto número 6, El juicio a los 7 de Chicago, Netflix. Esta la ha visto. Esta, ¿qué? ¿Te gustó? Esta está bien. Sí, a mí sí, me gustó. A ver, está en un puesto 6, no es de mis favoritas del año, pero sí. Nada, al frente del proyecto tenemos a Aaron Sorkin, que dirige su segunda película, con lo cual le da mucho más mérito. Lo que sí es que es guionista ya veterano, ha estado en series como el ala oeste de la Casa Blanca, y ya fue el guionista de la red social. Está bastante bien. Muy bien, sí. O sea que no lo hace mal, no lo hace mal. No, y como película, pues tiene sus fallitos, pero está bien. Yo creo que consigue transmitir al final lo que pretende. Y nada, pues la película nos cuenta el juicio de 8 manifestantes. Sí, he dicho bien, 8 manifestantes. 8, que pone 7, porque será, no lo diremos. No lo diremos, esto se explica en la película, claro. Y nada, pues son detenidos hasta los artercados en Chicago, derivados de una manifestación contra la guerra de Vietnam. Y nada, pues el gobierno ahí intenta ejemplarizar un poco, enjudiciándolos y como para dar ejemplo, vamos. Creo que estamos ante el caso, el juicio más largo de la historia. Sí, se hace largo también. Cuando lo vas viendo, ves que ponen los días y dices, pero esto cuánto ha durado, por favor. Claro, es posible, esto no puede ser legal. También destacar el gran elinco de actores que tiene. Por encima de todos, creo que destaca Sacha Baron Cohen. Sí, o sea, yo de verlo en parodia o comedia que hace, a verlo ahí es como, ¿qué hace este hombre aquí? Y qué bien lo hace. Y qué bien lo hace, porque no ha hecho más películas serias. Pero es que además está divertidísimo. Sí, es muy bueno. Sí, sí. Tiene los dos puntos, ¿no? La parte seria y la parte cómica. Claro. Pero además con esa crudo, es como un art divertido, pero ácido, muy mordaz. Sí, muy guay. Está muy, muy bien. Y el contrapunto a todo esto lo pone, que también lo hace muy bien, el actor Frank Langell, que es el juez que te consigue despertar el odio más profundo que tienes. Sí, totalmente. Asco a él. Es que además ya ves que lo ves en tal y dices tú, mira, este ya ha dictado sentencia mucho antes de que el juicio acabe. Y pues nada, a veces te pierdes un poco la narración contando flashback y tal. Hay una cosita, hay un truquito ahí que se podría haber ahorrado muchas horas de metraje si lo hubieran contado antes. Pero a mí sí que me consiguió poner los pelos de punta en ciertos momentos. Bueno, pues nos quedamos hasta aquí con el número 6 del top 10. Y la semana que viene volveremos a ver esos 5 primeros de este top 10 de Joshua, a ver qué tal y a ver con qué nos sorprende y si habréis visto alguna. Ahí la dejamos en el aire. Pues muchas gracias, Joshua. De nada. Hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene. Los descarados de esta semana se lanzaron en abril de 2017 a conocer el mundo. Juan Carlos Garijo y Rosalía Arenas lo hicieron a través de Rocinante, un viejo Land Rover Defender. Comenzando en Marruecos y recorriendo más de 46.000 kilómetros, los llevó por África Occidental, finalizando en Sudáfrica. Transcurrido un tiempo de este viaje, Juan Carlos ha escrito el libro de esta gran aventura llamado Nunca sacarás África de ti, que me ha sorprendido desde su narrativa para contar su experiencia, como la historia que detalla de los países para ponernos en contexto, como ciertas situaciones que ahora ellos mismos nos contarán. Buenas, Juan Carlos, Rosalía, ¿cómo estáis? Hola, ¿qué tal? Muy buenas, ¿qué tal? Bueno, me gustaría empezar, ¿cómo planeasteis este viaje? ¿Creasteis expectativas o teníais objetivos? ¿O simplemente era vivir esta experiencia, vivir África? Pues más bien lo segundo, Lorena, era vivir la experiencia, vivir África, dejar que el continente nos fuera enseñando lo que él escondía y nada más. O sea, no pensábamos si nos iba a defraudar o no. Juan Carlos, tengo una pregunta para ti. Como bien dices en el libro, la mayoría de las personas creen que para un viaje así lo decisivo es el tiempo y el dinero, pero ¿realmente qué es lo importante? Sí, eso es algo que recojo al principio del libro y es que es algo que, como siempre nos encontramos un montón de personas por ahí mientras vamos viajando y siempre tienden a decirnos, claro, yo es que no puedo porque no tengo tiempo o voy a ver si puedo ahorrar y dentro de unos años tengo el dinero y en realidad para nosotros después de nuestra experiencia lo que podemos decir es que lo más complicado es romper con la vida cotidiana, romper con tu, salir de tu zona de confort, atreverte a, como pongo ahí en el libro, a nadar contra corriente, a ir un poco en contra de lo que está establecido para cada uno según la sociedad, soltar amarras y atreverse a salir donde no hay nada más que incertidumbre, a dejar tu trabajo, dejar tu casa, tu familia para abrirte al mundo a ver qué es lo que sucede. Eso creemos que es lo más complicado. Muy pocas personas son las que se atreven a hacerlo. Sí, la verdad que he sido muy valiente de haber hecho lo que habéis hecho y lo que estáis haciendo que se ha quedado parado ahí por el COVID, ¿no? América se ha quedado entre medias. Sí, exacto. Se nos paralizó el viaje cuando estábamos en el sur del continente americano, concretamente en la isla de Tierra del Fuego y en Punta Arenas, en el mismo estrecho de Magallanes, tuvimos que dejar a Rocinante, a buen recaudo y tuvimos que venir para acá a la espera de que, bueno, de que se normalice de verdad la situación para los que tenemos un modo de vida tan diferente a la normalidad. A ver luego si nos contáis algo o ya nos esperaremos al siguiente libro, pero volviendo al libro de ahora. Yo he percibido que este viaje ha sido una transformación personal para vosotros. Según se va leyendo, ¿no? Se reafirma con vuestros actos y con las reflexiones. ¿Cuál creéis que ese gran cambio personal de Rosalía y de Juan Carlos desde el inicio del viaje a cuándo finalizó? Fue progresivo, la verdad. Como decía Rosalía al principio, salimos sin ninguna expectativa, como aquel que dice, sin saber dónde nos metíamos, ¿no? Porque sí que es cierto que todos tenemos una idea de lo que es África, tendemos a prejuzgarlo muchísimo desde nuestra casa y desde nuestro sillón sin conocer. Y la verdad es que el continente nos fue poniendo en nuestro sitio. Es decir, conforme fuimos avanzando, nos fue dando, por así decir, tantos palos, que es cuando fuimos cada día estampándonos contra un muro, resolviéndolo y conforme fuimos avanzando, es cuando, o sea, progresivamente fuimos haciendo ese cambio. Sobre todo, nosotros lo que a nosotros nos sucedió y que le decimos a los lectores es que para comprender un poco lo que es África deben de resetearse, es decir, de olvidar un poco cómo se vive aquí, cómo entendemos lo que es la vida, porque tal y como sucede en África, lo único que te sucede es que te frustras continuamente o no comprendes nada. Y nosotros, a raíz de recordar que llevamos como cuatro o cinco meses y estábamos en Togo, en el Golfo de Guinea, yo enfermé de malaria y, bueno, fueron momentos críticos, llevaban mucha frustración acumulada los dos. Y fue ahí cuando dijimos, tenemos que resetearnos, como decía, olvidar lo que somos y cómo se vive allí para no juzgar aquí, no comparar y, a partir de ahí, asimilar lo que en sí ofrecía el continente. O sea, que diría que más o menos ahí, en el mitad de trayecto norte-sur del continente es cuando hicimos ese cambio. Ahí ya veis un poco que no podíais seguir con lo que erais y que había que empezar a cambiar la mentalidad y avanzar un poco hacia lo nuevo que era África, por decirlo de una forma, aunque ya llevabais meses de recorrido. Y la verdad que a mí me ha impactado bastante todas las reflexiones que hacéis, porque creo que es necesario que mucha gente viaje. Ya no digo que haga un viaje de este tipo, pero que viaje a otros países, que la cultura sea muy distinta, porque ahí descubrirá quién es realmente, ¿no? Es como descubrirte a ti mismo. Sí, sí, exactamente, porque el hecho de estar en una situación totalmente fuera de tus concepciones previas hace que tengas que adaptarte, hace que tengas que aprender rápidamente, asimilar. Te hace sacar cosas de ti mismo, facetas, capacidades que desconocías y que de repente salen de forma natural y dices, ostras, es que tengo mayor potencial del que yo me creía, ¿no? Entonces es muy importante salir para descubrirse a uno mismo. Hay una cosa que me generó mucha, bueno, me hacía gracia, ¿no? Y me tenía muy enganchada en el libro. Era cuando vuestros duelos y batallas en aduana con militares o con aquel que os pedía un pasaporte, que más bien lo que querían, estaba claro, era dinero. Pero, ¿qué estrategia llegasteis a crear para conseguir evitar pagos o sortear problemas? ¿Qué le decíais a la gente? Pues bueno, eso fue también fruto de la experiencia, ¿no? El camino nos fue endureciendo en ese sentido y creo recordar que solo pagamos una vez en todo el recorrido hasta el sur, bueno, los 20 meses que estuvimos, a un militar. Y bueno, fue más que nada a base de tener tiempo y paciencia. Básicamente, tener mucha labia, hablar con ellos, intentar siempre sonreírles, ser simpáticos. Y esto que estoy diciendo no es sencillo porque el lector o la persona que escucha tiene que imaginarse que al otro lado hay una persona vestida de militar, vestido de camuflaje, un hombretón de dos metros, con un Kalaznikov, con un fusil de asalto en la mano, pidiéndote. Y muchas veces borracho. Muchas veces borrachos y en condiciones pues malas, aislados en una carretera en mitad de la nada, en mitad de la selva. Y claro, nosotros pues disponíamos de tiempo, de tiempo y de paciencia. Entonces, cuando nos pedían en fronteras, en controles militares en la carretera, nos deteníamos, les hacíamos ver que teníamos todo el tiempo del mundo pero no teníamos ningún dinero para ellos. Y entonces, pues a partir de ahí las cosas empezaban a cambiar. Pasábamos por unas fases diferentes, al principio se cabreaban, luego en fin, al final terminábamos hablándoles muchas veces del Madrid, de España, de su país, les hacíamos bromas. Y finalmente muchísimas veces terminábamos hasta siendo amigos. Nos pedían el número de teléfono, quiero tener un amigo español, no sé qué. Sí, también utilizábamos la técnica de Betú, Rosalía, porque como normalmente son hombres, ¿no? O sea, en el 90, bueno, el 100% eran hombres. Claro, les parecía más difícil enfrentarse a una mujer de primera, ¿no? Ellos buscaban que te enfadaras. Entonces, si iba yo, iba sonriendo con mi buena cara y demás, entonces se venían un poco abajo, ¿no? Y buscaban a Juancar y Juancar se quedaba callado y se apartaba y entonces ahí ya les rompíamos un poco esa primera prueba que nos ponían. Y ya a partir de ahí, pues según íbamos viendo, pues jugábamos al Barça-Vol Madrid o a lo que nos parecía. Sí, solíamos decir que los tipos duros, y creemos que esto es una reflexión global en el mundo, los tipos duros no saben combatir la alegría, la felicidad, ¿no? Y entonces parece mentira, lo que vamos a decir, pero una sonrisa muy potente, es muy, muy potente. Sí, pues tomaremos nota de tener ahí la sonrisa siempre para evitar problemas en cualquier momento. Y hay también una alusión que hacéis siempre, ¿no? El Quijote, como no, con Rocinante, vuestro coche, que os ha llevado y os lleva pues donde queráis, ¿no? Donde ponéis el ojo. Pero, como todo, también os digo que ha habido algún que otro susto, ¿no? Y en esos momentos de angustia, yo me he dado cuenta que también aparecen en ocasiones personas maravillosas, ¿no? Sí, sí. La verdad que no sé si lo generamos nosotros, lo genera el viaje, pero sí que es cierto que nos han brindado ayuda en los peores momentos cuando lo hemos necesitado. La gente suele empatizar, ¿no? Te ve en un lugar que no es el tuyo, lejos de tu ámbito de acción, de lo conocido. Entonces la gente tiende a volcarse, ve en ti, o bien a su hijo, o bien a su hermano, o bien a su nieto, o bien a alguien cercano que podría estar en la misma situación, en otro punto del planeta, y la gente dice, te voy a ayudar. Y ya no es que te ayudan, es que es sin nada a cambio, sin pedir nada a cambio. Y eso es maravilloso. Experimentar eso es increíble. Sí, porque en momentos duros, ¿no? Pues lo que menos esperas, o sea, es que la persona te ayude tanto, ¿no? A lo mejor estás esperando que vengan más problemas, pero de repente todo se solucionaba. Bueno, todo. La mayoría de esas situaciones complicadas, y más cuando era el coche, que era como, ay, que no avanzamos, que nos quedamos tirados, pero da la sensación, ¿no? De que siempre hay una persona ahí que te va a ayudar y que te allanaba el camino, ¿no? Un poco a llegar al fin que teníais previsto. Sí, sí. Así es, así es totalmente. Y también me ha sorprendido, bueno, yo es que me he quedado muy sorprendida con este libro, todo hay que decirlo. Aquellos momentos que paráis a descansar, o por cualquier otro motivo, ¿no? Que estabais solos y de repente se os acercaba la gente de la nada a pedir por pedir, como decís, aunque, bueno, aunque no lo he dicho, este viaje era solidario, ¿no? No podíais estar repartiendo o dando a todo el mundo. ¿Cómo lidiabais con ellos? Porque a veces no serían buenas, una situación muy buena. A ver, nunca, tenemos que decir que nunca vinieron en el sentido de buscar problemas o intentar robarnos. Simplemente es que cuando intentábamos buscar un lugar para acampar, sea cual fuera el lugar, imaginemos la sabana africana, que todo el mundo se puede hacer una idea. Nos metíamos por un camino secundario, terciario, hasta que llegamos a un lugar donde decíamos, aquí ya no hay nadie, Rosalía, aquí podemos descansar. Y después de un día durísimo, de carreteras rotas, caminos hechos pedazos, piedras, etcétera, parábamos en un lugar cualquiera, donde no había nadie absolutamente, no se oía un ruido, deteníamos el motor y enseguida aparecían personas que, como nosotros decimos, es que florecían desde los arbustos, florecían de la nada. Aparecía un hombre con una vaca, un niño, mujeres, etcétera. Se ponían alrededor nuestro y, bueno, pues el problema es que muchísimas veces nos pedían, como tú dices, ¿no? Han aprendido que el hombre blanco es rico, tiene de todo, ¿no? Y entonces muchas veces ellos lo interpretan en su ignorancia del tema como que tú has llegado allí a darles, a regalarles. Entonces eso era difícil para nosotros, porque era frustrante. Nosotros salimos al mundo a conocer a las personas y no pretendíamos estar dando, porque además consideramos que eso no les hace ningún favor, los hace mucho más débiles, más dependientes de nosotros, de los ricos del mundo, porque es así. Y simplemente, pues con paciencia nuevamente, esperábamos a que finalmente se hiciera la noche y se fueran yendo, porque no estábamos dispuestos a darles continuamente. Ellos nos pedían una silla, veían nuestra mesa y decían, oh, una mesa plegable, porque claro, hay que decir que nosotros aparecíamos en un país donde la gente va en burro caminando y aparecíamos con rocinante que parece una nave espacial, porque es enorme y nuestra parte de culpa tenemos por aparecer de esa manera allí y con nuestras sillas plegables, con objetos extraños. Claro, entonces teníamos que tirar de paciencia y de comprender que ellos estaban ante algo muy llamativo. Sí, claro, ya verse lo arrocinante venir y dirían, madre mía, ¿quién está viniendo por ahí? ¿Qué nos van a dar? ¿Qué nos van a dar? Claro. Bueno, está claro que antes... Sí, porque lo último que se imaginaban es que dentro había una casa, se pensaban siempre que llevábamos cosas. Claro, no habrían visto esto nunca, ¿no? Y claro, genera curiosidad y decir, ay, que vienen a darnos algo, a ver qué es, pero bueno, no siempre van a recibir. Es como decir que los han educado, les han hecho creer que el hombre blanco les va a dar de todo y no siempre ocurre eso. Y como decís, les hacen débiles al final. Y si ahora os dijera, por ejemplo, que volvéis por un tiempo a vivir o disfrutar de alguno de los países en los que estuvisteis, ¿por cuál os decantaríais y por qué? Yo creo que me iría a Mozambique. Me iría a Mozambique porque nos quedó una parte muy importante del país sin ver y porque me atraía mucho el equilibrio entre el desarrollo del país y un poco su genuidad. Me gustaba mucho en ese sentido. No era tan destructivo como muchos países de África Occidental ni tan desarrollado como muchos países del sur de África. Hay un equilibrio muy bonito y creo que nos perdimos gran parte de su belleza. Pues también lo apuntaremos, ¿no? Por si acaso alguien quiere ir que se anime también a la Mozambique. Y bueno, vamos a la pregunta del descaro que os hago a todos los descarados que venís por aquí y es que nos contéis un éxito o un patinazo. Esto se entiende como un éxito es cuando tú vas muy confiado y encima todo sale genial y te pones la medallita y luego está el patinazo que es todo lo contrario, que las cosas no salen nada bien, pero bueno, se aprende una lección de ello. ¿Por qué os decantáis? ¿Qué preferís contarnos? A ver, pues madre mía, en tanto tiempo, claro, tuvimos sobre todo muchos fracasos y patinazos, ¿no? Pero, por ejemplo, algo que siempre nosotros, así hablamos Rosalía y yo, es que tuvimos la gran idea de salir en abril de España, recorrer África y claro, nosotros teníamos tantas ganas de salir, de salir, de comenzar el viaje, lo teníamos todo preparado y claro, teníamos, por un lado, que evitar que el verano nos atrapase en el Sáhara, teníamos que evitar un montón de lluvias tropicales y ecuatoriales, porque en África eso es muy complicado por los caminos y demás. Entonces, salimos y lo que nos sucedió es que al final terminamos en nueve meses, que nos llevó a recorrer desde Marruecos a Ciudad del Cabo, hasta el sur del continente. Lo hicimos siempre en verano y eso en un continente en el que está dentro de los dos trópicos, donde la temperatura siempre es elevadísima, fue un auténtico martirio, porque claro, cuando estuvimos recorriendo el hemisferio norte fue en primavera-verano y cuando se iba a terminar el verano y comenzaba el otoño y íbamos a empezar a relajarnos, llegamos a Gabón, cruzamos el Ecuador y comenzó de nuevo la primavera y el verano. Entonces, recorrimos el Sáhara en verano, el desierto del Namib en verano, iniciamos el desierto del Kalahari también en verano y eso fue un auténtico tormento, la verdad, porque África ya de por sí es muy duro y recorrerlo siempre en verano. Eso fue un fracaso muy grande. Un fascinante enorme. Sí, ya lo contabais, ya lo decíais en el libro, del calor que llegabais a padecer dentro de Rocinante, de las horas en coche. Vamos, no recomendable para nadie. No, al menos siendo un defender. Y me gustaría que nos dijera, es porque a mí la gran duda, la gran pregunta es ¿qué es realmente África? Porque me he dado cuenta que lo ignorante que somos frente a este gran continente, ¿qué habéis aprendido vosotros y qué nos podéis decir de por qué tenemos que conocer África? Pues un poco parafraseando a Kapuscinski, África no existe. O sea, nosotros llamamos África lo que es una gran variedad de culturas, de etnias, de lenguas. Lo simplificamos siempre y hablamos de África como si fuera un país país, cuando en verdad a día de hoy son 55 países y una tremenda variedad, como decía. Entonces, no se puede hablar igualmente de Marruecos que de Camerún, porque no tienen nada que ver. Y así con todo, de norte a sur, de este a oeste, creo que es importante que nos demos cuenta que ahí hay muchos millones de personas, mucha variedad, mucha riqueza cultural y de todo tipo. Y no tendríamos que pensar como que es solo una cosa. Es como si a nosotros se refirieran los españoles como Europa o como europeos. Diríamos, jodín, si no tenemos nada que ver con los noruegos, ¿no? O con los polacos. Pues es lo mismo, pero multiplicado por mucho más. Sí, yo creo que, bueno, para mí ha sido como una gran lección ver que no todos los países son iguales y que a lo mejor nuestra percepción con África es eso mismo que contáis, ¿no? Pensamos que es que África son todos iguales y no tiene nada que ver un país con otro. Y me sorprendió por eso mucho la historia y el contexto en que ponéis en cada país y lo que ocurre en cada país. Y ojito a algunos países que, vamos, valor habéis tenido de haber pasado por ahí. Para finalizar, muy importante, ¿dónde pueden comprar los libros y cómo pueden seguir para que sigan viviendo vuestras aventuras? Pues los libros se pueden comprar físicamente en Utiel, en la librería La Bruja Piruja, en Graficas Yogodí, en Tangos en la Roca y también en el Toyo. Y luego en Valencia, en la capital, se puede comprar en la librería Patagonia y para los que no puedan ir a Utiel o a Valencia, pues se puede comprar a través de nuestra web y lo piden y se le envía allá donde estén. ¿Y cuál es nuestra web? Igual es nuestra web, es ver, oír y viajar.com. Igual en Facebook, en Twitter y en Instagram. Bueno, pues ahí que se apunte todo el mundo dónde comprar el libro, cómo seguiros y muchísimas gracias a los dos por haber estado en el Descaro. Espero que pronto podáis continuar esta gran aventura allí donde os quedasteis y pronto podáis seguir contando vuestras aventuras por América y, bueno, hacia donde llegáis más adelante. Al final todo el mundo, ¿no? Esa es la idea, recorrer el mundo, sí. Muchas gracias, chicos. Gracias a ti, Lorena. Muchísimas gracias a ti. Un abrazo grande. Yo creo que no me ha quedado ninguna curiosidad en el tintero y lo que más me ha gustado de este gran viaje y de esa forma de vida que ellos han adoptado es que me han hecho ver África con otros ojos. Quitarme la ignorancia que tenía sobre cómo era y cómo es África, descubrir sus países tan variopintos desde la misma cortesía de algunos de sus ciudadanos y, como no, la corrupción personificada con los militares o los controles. Y también esa belleza de aquellos lugares que han sido cuidados por el surmano o directamente ni han sido explotados y en el que reconozco que me encantaría poder visitar alguna vez en mi vida. Descarados y descaradas, estos han sido los primeros viajeros o aventureros, como queráis llamarlos, que han pasado por el descaro. Pero os avanzo, que en próximas semanas contaremos con más viajeros por el mundo y con más temas diferentes, como el próximo, que nos metemos de nuevo en el tema del vino y, en concreto, el servicio del vino, con una sumiller de primer nivel y la gerente de un local hostelero muy conocido e inútil. ¡Hasta la próxima semana! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!